Ok, Internet, bienvenidos otra vez a... ¿Qué estamos? Se trabó, ahí está. Dos euros juegan... ¿Qué somos? Como si nos volvieran. ¿Cómo se llama este juego? ¿La ardilla qué? Ardilla con pistola. No mames. Tú viste con la metralladora al techo. ¿Crees que llegue? Ok. Sí, güey, sí llega. Sí llega. Ahí está, güey. Vamos, ¿nos cuántas ocupaba para el carro? Veinte. Me ocupas doce, güey, ¿no? ¿Doce? Ah, ok, vamos a medio de la mitad. Y debe haber un chingo, güey, entonces... Sí, vamos, tenemos que encontrar más. Ya no tengo balas, pero creo que puedo... Vámonos. Hice un reload ahí. ¿Te das cuenta que con el coche hay una rampa ahí, güey? ¿Cuál? ¿La que estaba ahí al fondo? Sí, güey. No parece rampa, parece más como si hay algo que pudiera escalar. Madre... Güey, una bazooka. No, pero ocupas mil y veinticinco, güey, vete a la verga. Madre mía, qué putiza esa vieja. ¿Qué podemos hacer? Ah, la verga, ya hay varias, güey. Es una rampa, mamón. Sí, es una rampa, necesitamos el carro. Ok, donde nos quedamos en el capítulo anterior, gente, queríamos... A lo mejor no ocupas el carro, ¿tienes el arma, güey? A ver, yo creo que sí ocupas el carro, pero vamos a hacer la lucha. Oiga, fue lo ideal el coche, ¿no? Sí, no puedo subir. A ver. ¿Quito la pistola? Soy ardilla, no cachora. Eh, está muy alto. Yo también digo lo mismo, está muy alto, pero... Eh, sí, no llego. Me quedé sin balas. Eh, tírala. A ver, pero detrás de estas flores hay como que cosas... ...para cargar. Aquí está. Creo que esto es para cargar. No, no es que era. No sé para qué sirven esas... Ahí está, sí, sí era lo que quería. Voy a agarrar otro más para tenerla en la mano. Eso... ¿Y cuando puedes caer arriba en el techo? ¿Qué está pasando? ¡A la verga, un tanque! Te están cazando, amor. No mames, me trajeron un tanque para acabar con una ardilla. Ah, es que se confundió. Verga. ¡Qué verga puedo hacer con verga! Señor Smith. Daddy. No, ese señor Smith es Daddy. Es Papi. Ven para acá, papi. Vamos a darte un beso. Ay, hijo de perra, wey. Se puede esconder el culón. Seguro necesito el carro para entrar ahí. Lo más probable es que ocupes el coche, wey. Ah, mira, me recuperan vida. Las nueces, no sabía. Pero tiene sentido, ¿no? Soy una ardilla. Allá arriba. Arriba, desayuna. ¿Qué con que, Patford? Ni nada, no. Ey, tú, arriba las manos. Acá todas las nueces que tenga. Todas las nueces. No, todas las nueces. ¿Qué estarán dando, en realidad? Nueces. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Ahí adentro hay una. Saltate, saltate. Pero está minado el pinche campo. No, pero el campo. Ya en la casa ya no, wey. Tú puedes brincar de ahí, wey. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Brinca. A la verga. Está armado. ¡Mata al negro! ¡Mata al negro! ¡Oh! ¿Me dio? Sí, sí me dio. Sí, pero... Tienes que matar al negro. Listo, listo, listo. Ahorita le vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué pedo? ¡Oh, shit! Quiero una escopeta, wey. Listo. A ver, escopeta, wey. Sí, quiero la escopeta. La vuelta que se da. Ah, no vimos cómo lo ejecutó. A la verga. Toma, papá. Un chingo. Tenemos 150 cachos. Ya vamos a un 10% de lo que ocupamos para la bazuca. Wey, se levantó otra vez. Pura madre, te levantas. Tengo tu escopeta. Se levanta en el neighborhood a huevo. Solo tiene dos balas o está en caca la escopeta. A la madre, ¿pero cómo volará? ¿Pero qué tanto volará exactamente? Ahorita no lo quiero gastar, pero... Agarre una de estas. Muy bien. Wey, ¿cómo voy a escapar de aquí sin explotar? A ver, no, a ver. A ver, arriba. Ahí. Ahora sí. ¿Qué es esto? Es para cargar. A ver, sal, brinca. Me voy bien lejos. A ver. Brinca, brinca. Ajá. Ah, sí. Está machín. Dejaste la UCI, wey. Pero tengo un escopeta. Creo que era mejor la UCI. Sí. Estaba cagando este pobre. Ey, no te vayas. Ah, mira, ahí está otra. ¿Dónde? Ahí en el campo. En el minado. Ah, pero ahí sí ocupo... No, sí llegas. A lo bravo. Sí llegas, sí llegas, sí llegas. Aguas. ¿Y ahora cómo le hago para irme aquí a la carga? ¿Eso qué es? Este vato, según yo, explotó ahorita. Ah, mira, aquí hay una mina. ¿La puedo agarrar? No, wey. No. ¡Ah! Ya no puedes entrar, wey, ya no tienes la UCI. Estuvo gratis esa madre. Eh, ¿qué importa que te hagan la UCI? Tengo un ladrillo. Ve a la fiesta y amenaza a gente. Ah, rompe... Te vienes por la casa con el ladrillo, wey. Rompe la ventana. Ahí hay una abajo de la casa, wey. ¿Dónde? Abajo de la casa hay una. ¿Qué cosa? Ah, no es... Ok, vamos a ver cómo llegamos ahí. Esta cosa es roja y es muy sospechosa. No, Romu tiene que ver algo así, wey. Digo, yo no soy un gamer, no, pero... Cuando hay cosas de diferente color, se sospecha algo. Bueno, te subí por ahí. No, pero voy a romper el vidrio. Que soy una ardilla chola. ¿Cómo hago esto? Ok. Ah, por abajo, no? No, no puedes. Acá ve. Ya, bien, 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 bien. No es eso. No, debes entrar por abajo de la... Si, a lo mejor por un sótano. Ahí. Pero mira. Eso. Iba a ir el... Ya el speed. A ver, vi una bata. Vi un bata aquí. Mátalo, mátalo, mátalo por teléfono. ¿Qué estás haciendo? Otra vez. Ah, ok. Toma. Si está más pesado los objetos, los tiras más... Más abajo. Tengo que tener tanta fuerza. A ver, sube, te rompe el cuello. Ah, es cierto. Tiene rasquera, te rasco. ¿Qué pasó? Para que ya no tengas rasquera, mi amigo. No le hice nada. Este pinche maníaco, qué pedo. Qué miedo, dale, va a otro lado. A la verga. ¿Qué es eso? Ah, es la vida. No sabía qué era esa madre. Pensé que era un bat que podía agarrar o algo por el estilo. Se me acaba la vida en calor. No tenía pistola. Qué tacaño eres, señor Smith. No te mandaron armado a la guerra. A ver, vamos a ver si viene por mí. Eso... 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 Este ya no tiene armas. Si está armado este cabrón. Adiós, papá. Bien, todos. Dale, para allá. Me siento encarrilado. Oh, 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 oh. A la madre pinche cámara. Ahí está. Y que vayan a... Un vestido. Ah, lo puedo abrir así, gratis. Ah, bueno. Vámonos. Qué guapa, qué bárbaro. Qué van a decir los agentes Smith, cariño. No lo vas a creer. No te subes, no te subes. Aquí estoy, mira. Pero debe haber otra... Ah, ok. Ahorita buscamos. Son minas esto. Qué son estas cosas. Oh, tengo mejor idea. ¿Dónde está lo rojo? ¿Dónde está lo rojo? ¿Dónde estás? No sé ni cómo puedes salir, güey. Yo tampoco sé seguro por dónde entré. No, dale, dale, dale. Por el tambo de Popó. No, no, no. A la izquierda, izquierda, izquierda. Por el mierdero. Es que es un abriguito. Ey. Aquí está esta madre. ¡Ay! Yeah, eso es todo. Pero... No era el único, papá. ¿Qué pasó? Aquí está el otro. Este es el que estábamos viendo ahorita. No mames, güey. Corre... Corre como... Como... Niña, güey. ¿Cómo se me viene? No me había fijado en eso, güey. Ahorita que... Es que estaba cargando algo. No me había dado cuenta hasta que dejé de cargarlo. No. Ay, no. Se maman. Está... Está bueno el juego. Está chistoso, güey. No mames, güey. A ver, agarra estas mierdas. Me da... ¿Cómo se dice? Ni ganas tengo de empezar a jugar cosas de terror, güey. Pero fue una idea... Fue una buena idea empezar con esta madre. Ah... Siento que le agarramos más botana. Tira... Tira la... ¡Au! ¡No! ¡Corre! Luego se desenfoca y nomás se enfoca la rodillita, güey. Ay, no mames. A ver, a ver más adentro. Ok, vamos por... A ver qué más hay. Los cuartos. Estaba bien preocupado que no pudiamos entrar otra vez. Eh... ¿Qué es esto? Ah, ok. Ah, vale. Esta puerta... Estaba cerrada. Era la que dijimos que estaba cerrada. Entra a la casa. Ay, de la madre. Cómo... Qué risa es este pinche hijo de ojo. No hay nada, hay nada. No, acá arriba... Vamos a ver el vestido. Ups. Ok, no puedo llegar ahí arriba sin una pistola. A ver... Estamos en Estados Unidos. Esta casa debe tener armas. Y a lo baboso. Pero creo que es un solo piso. ¡Ay! Esta apareció. Bueno... Ok, gracias. Una más necesitamos. Vamos a ver si lo puedo matar. Ah, ¿sabes por qué? Porque le rompí el cuello. Algo de quiropráctico decía él este. Ay, pues está quejándose el vato. Sí. Ya ves que dije que tenía rasquera. Pero no... Bueno, dejé la pistola ahí abajo. Aquí no pasa nada. No la ocupo. Acabas tengo maniobras de... Qué chistoso como ocurre. Me robo la carne. Coman. ¡Ah, la verga! Esa es una misión. No creo, wey. No, pues han comido ensalada, wey. Oh, no la quiso. ¿Por qué? Porque están crudas. A ver, dale la vuelta a la carne, wey. Pum. Ok, sí la patean. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Qué tenemos que hacer, cámara? Ah, no tiene gas, wey. Ah, qué pendejo estás, wey. No tiene gas. ¿Y cómo lo conectamos? ¿Cómo enchufamos el gas? Está aspirando el gas, brother. ¿Qué puedo hacer para enchufar el gas? Una manguera, ¿no hay por ahí? Se topa. ¡Sombrero! Ah, putas. La señora Pot. Ah, ok, no digo tanto. A ver, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Ah, mierda. Fuck, ok. A lo mejor es por este lado. Este lado va a ser... ¡Chin! ¡Pinche! Controles, wey. Ah, no son los más precisos del mercado. ¡Uf! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Putas madres! Esto ya lo calaste, o sea, ya viste que no son los más... No, no, así está bien culero. ¡Uy! ¡Oh, asustado! ¡Quiero mi sombrero! ¡Pero me quita mi parche! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el tío Sam! ¡La tía Sam! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! A ver, ¿qué podemos hacer con el gas? ¡Oh, tiraron una bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡En la cocina! ¡Pero va a explotar en la cocina! ¡Qué exploté verga! ¡Tienes que matar a todos! ¡Aquí vi unos aquí abajo! ¿Pero cómo llego por ellos? ¡Tienes que arreglaron chiringa! ¡Ah, sí! ¡Mejor vamos el de la cocina! ¡El sombrero! ¡Ay! ¡Qué ridículo está este juego! Me pregunto cómo ching... ¿Qué chingadas más va a pasar en este juego? ¿Qué no? ¡Aquí había! ¡Ah! ¡En la cocina! ¡En el... ¡Platos! ¡En el fregadero! A ver, vamos a echarle esto al gas Va a explotar Eh, pero mínimo nos llevamos una buena risa A ver Agos, pariente ¡Ah, sí, mira! ¡Qué bole! ¡Eso es todo! ¡Ahí están! ¡12, papá! ¡12! ¿Dónde está el carro? Bueno, te faltan bellotas ¿Ah, sí? Creo que eran 400, creo ¡Madres! ¡Faltan un chido! Ok ¡Ah, acá están los señores Smiths! O sea, no sé si eran 200 o 400, si quieres voy a checar Ok Ok Vamos a revisar Quería ver si había una arriba, por ejemplo Ya ves que me pidió que subiera esa madre Ya Mira Y dice que en esta zona nos falta una exactamente Y encontramos... ¡Ah! Son los vestidos, no sé de qué era Ah, no, ok, no hay nada acá arriba Vamos a ver que hay en el techo ¡Uy! Al techo ya habíamos subido, ¿no? Sí, ya Sí, ok, no hay nada entonces Más que ladrillos ¡Uh! ¡Ups! No voló nada A ver, qué chingarros Coche, coche ¡Ah! El carro, el carro, sí, cierto Tenemos que ir a buscar el carro ¡Cobey! ¡Cuatrocientos, luchita! ¡Shh! ¡Shh! Esta, tu mínimo, ya tiro unas 5 aquí Mata 100 nomás Mata a los Smiths, le tengo un chingo, güa ¡Ey! Pero necesitamos armas Ahí pasa por la paja, güa ¡Uuu! No, aplica las de Assassin's Creed Te escondes este es el de lava no hay nada que mas podemos explorar este es un señor smith? si si es un señor smith ah tiene razon es un señor smith sorry señor smith tu cuello es mio changos ahora el invitado especial su comida no sabiamos ni que veo ordenado con ella esta sonido de la N no se cual es cual es madre que es sin balas hola se veo asi como muy joven asi como muy limpia asi somos jovenes si ya estan grabando si ya estaba grabando y te atravesaste si ya estaba grande y te atravesaste que es hermoso es que ya lo dieron ya lo chiquemos el panecito es que empezamos en prano ahhh la madre que esta pasando ya encontraste 400 no pero agarramos 340 ahi va la cosa hay dos señoras smith cuesta que no tiene nombre no se damos cuenta pero si comemos si comemos ahi tomamos a comer hicimos unas palomas hicimos unas palomas pero no sabemos cuanto pones y el boton de palomitas y el boton de palomitas siempre te las quema wey siempre te las quema wey y no salieron le pusimos otra vez y tampoco yo la tercera te apagas y la deline me dijo nosotros también tenemos palomitas aquí no importa y las saco caducadas en el 2020 olían a rayos no sabes desde cuando no comen palomitas desde que se casaron una caducada en 2020 una otra en 2022 y otra en el 2020 probablemente si es de que nos casamos a la madre que hay un chingo estoy diciendo que mátalos mátalos a la madre que estamos jugando ahora que? que dices? sosto ok ya vamos a posar este listo bye bye cariño no lo vas a creer llego una ardilla vestida de tío Sam con un vestido amarillo y me pego unos balazos listo ya tenemos suficiente para el carro estoy buscando otra mesita no había otra si pero esta ocupada ahorita con la bebe o que? siempre jugamos en esta no? no era bitch osea tenemos dos ahora otra vez esta otra vez esta no pasa nada vamos por el coche donde dejamos el coche? esta mano derecha mano derecha mano derecha y te ubica la barda quieres saber lo que estamos jugando si que es eso? se llama ardilla con pistola nooo ah si tal cual ardilla con pistola no entiendo por qué no entiendo el porqué porqué se llamará así osea la pistola wa más grande que ella tal cual checa como la hacen para brincar dos veces kan ¿No te gastas tus balas? Sí, me gasto la bala, acá está el carro No te lo pierdas, no te lo pierdas ¿Cómo corre? Ay, mi vida, es muy bella, quiero vestido Le pusimos un vestido Ah, usted la viste Es que ahorita nos dieron un vestido, no sé por qué Como que juntas disfraces Y un coche, wow ¿Cómo me subo el coche? Con el... Ahí está, órale ¿Y ahora? La rampa Ah, aparecieron un chico de rampas Te pusieron rampas, güey Ay, güey, quiero ver cómo se controla No es la cosa más fácil, güey Sí, por sí la ardilla se mueve bien difícil Vamos a irnos acá Ey, ya... yo quiero un uniforme también Ah, ¿dónde es un uniforme? Halloween hubiéramos hecho Pero todavía no es Halloween Pero... Rayos Súbete la barda, la otra, la grandota ¿Cómo brinco? Brinco con el... ahí está, ok ¿Eso qué quiero hacer? ¿Qué van a ser el 19 de octubre? 19 de octubre Es que se me hace dejarlo bien ¿Pero por qué el 19? Porque ya después tengo la boda de la Carlita El otro fin después de ese tengo un bautizo Y el fin después de ese tengo una boda Y ya no va a ser ni siquiera octubre ¿Qué día cae el 19? Sábado Sábado el 19 ¡A la madre, güey! Luego el sábado 23 Luego la Carlita Luego el sábado 2 Ya es noviembre Ah, no llega, güey Sí, sí Pues se va a viajar, güey A ver Está bien difícil de manejar, güey ¡Ah! ¡Ah! No tiene reversa tampoco ¿Cómo va a tener reversa, güey? No tiene, güey Los frenos, ¿no? ¡Ale, dale, dale, dale! Pues si fuera 4x4, sí, güey Te vas, sí Ah, sí La reversa son los frenos A ver Está bien difícil de controlar Está pasada de lanza difícil Es que te preguntas ¿Cómo es posible? Si hemos jugado juegos de cargas todo el tiempo Mario Kart Está bien difícil Yo no tengo juegos de todo, güey Y ya está bien culé de controlar, güey ¡Ah, la madre! Y luego la cámara no ayuda Si tan solo pudiera ser ¡Matoré, güey! ¡Ah, reversa, reversa! ¡No! ¡Ah, mierda! A ver si lo puedo agarrar ¡No! Se echó a perder el carro ¡Oh! 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 ¡Me eché a perder en yo! ¡Ahí está, ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! ¡La canción! ¿Qué se pasó al carro, güey? ¡Ah! ¡Chingada madre! Bueno, sabes que ya no se puede ir arriba, güey No, debe haber otra manera ¡Ah, mira, mira! ¡Hay otro vestido! ¡Tayler! Voy a nadar ¿La peluca o no? ¡No, hombre! ¡Oh! ¡Soy Tyler! Porque estamos en un skatepark ¡Ah! ¡Qué pendejo está el juega! ¿Otra caja? Sí, pero eso te cobra Ah, sí Y... No, está ahí en caja Seis de las... ¡Ah, ok! Solo ocupa seis... No, pero no te las quitan las de oro Y las otras son veinte Vamos a apagarlas ¡Ah! ¡Me dan cejas nomás! ¿No te las quitan? No, como que las mantienes las de oro ¿Qué te van a dar de las de oro? ¿Cejas? Se parece al monito de la camisa que traigo Sí, a tus cejas Sí, a mis cejas Güey, las nubes son ardillas, mamón Una ardilla Una ardilla Y no, son bellotas ¡Es una pistola! ¡Una pistola! Güey, a la de allá No, a la de allá Esa es una bellota Un bellota Otra ardilla Este juego está en chilo Es el pendejo, güey Está mejor de lo que esperaba, la verdad No, este está mejor, güey A ver si puede sacar otro carro, güey Ah, from the pause menu Ah, se asmarró Nombre, güey Y llegan verde De cada vez que da colores ¡Es el mejor juego del mundo, este! Ahora ve, ve ahora, así, donde está el tanque, güey ¿El tanque? ¿Cuál tanque? Sabe, en un tanque, viste que te disparó Ah, es cierto. A ver, ¿has estado el circuito primero? Sí, vamos a ver qué me dan. Me acuerdo que me den algo. Yo creo que están de adorno nomás. Pero el tanque estaba como por acá, ¿no? ¿Aquí según yo estaba? A ver. Oh, hay algo azul brillante acá. Por ahí, creo. ¿Izquierda? Ahí. Ah, Satoru. ¿Es a Toru? ¿Es en serio que es a Toru otra vez? Ah, ándale, sí. Ok. Vamos a... ¿Acá? Un vestido. ¿Otro vestido? Sí. ¿Un watch belt? ¿Un cinturón? Un cinturón, estoy diciendo, güey. No mames, eso es un reloj. Tengo un Rolex. Se ardía con un Rolex. Y enojada. ¿Por qué trae ese cejón? Me lo acaban de regalar. No me acuerdo. Pero está atorado, güey. Chingada madre. Ah, ¿puede brincar? Eso. Me olvidó que puede brincar. Ahí está ahí. Brincale. Ahí está. Ah, sí ocupaba el carro, mira. Somos unos genios. Sí rolones, güey. Creo que entramos al segundo nivel apenas. Nomás nos tomó una hora. Ay, no. No puedes manejar y disparar, vete a la... Brinca y dispara, güey. Brinca y dispara, güey. Ahí, güey. No me deja brincar. Ah, se dio la vuelta. No puedes brincar y disparar. Oh, la madre de Dios, es más rápido. No. Salí. Ah, sí. Se murió. Ah, está bien botada en el juego. Checa. Vamos a ir más rápido. Run, 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 run. Ay, me voy a volver a cruzar. Pero quiero un... Un chan. Tierra, tierra, tierra. No me importa. Ah. Oh, oh. Oh, pero no, no. Oh, shit. Las palomas rancias. ¿Quieres palomitas rancias? Es que ya no me antojaste. Oh, no. No, están buenas. Están buenas. Nomás hay una que otra quemadita, pero mira, pruébala. No está buena. No está mal, güey. Ah, está difícil esto. Oh, claro. O sea, ya no está peor. Güey, con cámara lenta. Uy, con cámara lenta. ¿Ves? No, no están malas. Uh-huh. No, no está desayunable. No te salgas, carrito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, el circuito. Tengo la menor idea. ¿Qué? O sea, el circuito es lo loco. A lo mismo. Pues, a lo que nos van diciendo. No sabes ni qué juego en el juego. Así es como entramos a todos los juegos sin saber de qué trata. ¿Y de dónde los pepinos? A lo menos que sea un juego, este. Acaba de salir hace poquito. ¿Y cómo no lo iba a comprar? Es una ardilla con una pistola. Ardilla con pistola. Toma, puto. ¿Y de qué compañía es? Este derecho no brinque. De la compañía... ¿No te pones derecho? No sé. No intenté. De la compañía somos ardilla con pistola. No, chato. No, no sé qué compañía sea. O sea, independiente, sí. Sí. Hay muchas ahora. O sea, no es como que Sega se despertó un día. Oigan, ya hicimos muchos Sonics. Hay que hacer uno con una ardilla con pistola. No, nunca sabe. A la madre. No, si ya sacan demasiados juegos a los jugadores. Y aquí está el público para jugarlo. Aquí está su target. ¿Se ha visto el mame mamón de derecho? Ah, derecho. ¿De qué? ¿Cuál es el mame mamón? El mame de... Bueno, ya tiene ratito, ¿no? ¡Otra vez! El mame de la morrilla esa de España. La rorro, güey. Que... ¡Ah! O el Pablo mereció con... Y la que cocina y así. La que cocina, la que hace... La que hace todo, la verga. ¿Pues qué tiene? Liceo en un juego, güey. ¿Y qué hace todo? Construir pendejada y media. A ver, ¿dónde está el brinco? ¿Qué es que dé? ¿Qué hago este y vos? Derecho. Este derecho no va a... Para que brinques allá. ¡Ay, no! No me dejo. No tengo. Pues todos los que la critican ya quisieran tener una en su vida. No me dejan los otros pedos. Se me quedan en broma. ¿Eh? ¿Por los otros pedos? ¿Por qué? ¿Bacetones? ¿La criticaban puras viejas? Ah, por sí. ¡Ambidiosas! Ay, sí. También, Maleni. Yo también quisiera una rorra. ¿A huevo? No sé qué rorra, nunca la he visto. Supongo que es de TikTok. Es de una morra. ¿Es de TikTok? ¿No? ¿Y esto también? Bueno, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados, en una pincelada. ¿Cuál es trending, pues? Es que en Instagram no entiendo mi algoritmo. De veras. ¿Ya ven todas las pendejadas que les he estado? ¿A la ría con pistola? Pues no. Eso a mí nunca me ha salido, güey. Pero. Ya me lo llega, ya me lo llega. ¡Ay, qué mamón! ¡Ay, yo te puedo ir de derecha, venga! Traté de dar vuelta a la izquierda, no me pude. ¡Ah, nuts! Y no está tan sencillo como parece. A ver si así. Cambié la cámara. Pero. No, no me gustó. ¡Ah, madre! ¡Ay, me salió peor, güey! ¡Ay, me salió peor! Ya cuando empecé a brincar, he dejado un buco. El búnker de Daddy estamos. ¡Ran, ran, ran! Vamos a meterle nitroglicerina. ¡Pum! Familia. Dame unas coronas. No sabías de qué estábamos hablando. ¡Ay, cómo no! Te hace falta ver más bags. ¡Ay, cabrón! No, hombre, es bien malo. Me han dicho eso que me acabo de acordar. ¿De qué? Cuando en la prepa llegabas tú un lunes y nos contabas de la película que viste ese fin de semana. ¿Se acuerdan? Iba casi todos los domingos, ¿verdad? No me acuerdo. Nos dabas tu reseña. Ya ni iban al cine ustedes, nomás yo les relataba toda la película. ¡Ay, qué buena esta película! Maleni, cuéntamela. Estaba viendo la tele y salió la de Jumper. Y esa era la que les contaste. ¡Ay, yo la vi, sí! ¿Estaba buena? ¿Está en el cine? ¿La vi en el cine? ¿Qué tiene? La de Jumper. Yo la vi en la tele esa madre, güey. Pues todos la vimos en la tele, güey. La de Maleni nos contó y dijo, pues ya para qué voy al cine. Tengo una imagen muy viva aquí de la película. Hola. Aparte se les contaba, o sea, tardaba como una hora contándoles. Sí, como cinco clases se iban acá en el día, güey. Y ya para el final del día. Bueno, Maleni, ya en fin, ¿qué terminó? Báenla a ver. No, pues se llevó la vieja. Se casan. Tiempo. Se murieron todos. Maleni Barreche, ya, bueno. Y el pelo como llevó esponjado. Esponjado chido, güey. Ay, qué lindo. La madre, canijo los controles, güey. Despacito me la estoy llevando porque... Ay, cabrón. Después sí fue el de abajo también, güey. Ah, no, qué pedo. Había el lado del camino, güey. Un charco. Ya sé que se ve bien simple, pero está más difícil de lo que parece. Te vamos a creer. Los controles nomás, o sea, mover la palanca tantito. Y se te mueve un chingo. ¡Ala! Uy. Chirram. Ay. Sí, llegas, sí, llegas. Ah. Pero es para atrás, para atrás. Ahí voy, ahí voy. Algo siquiera hay que cierra ahorita, güey. A la madre. ¿Qué es ese puto? ¿Se puede decir por la ropa de abajo? Sí. No es de huevo la de arriba que está complicada. Ay, pues es difícil. ¿Cómo me puedo salir de esta parte? El juego va para allá, güey. Lo tengo que grabar porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Sí, vamos a grabarlo. Y vamos a pausarlo. Pero tenemos que grabar otras cosas. ¿A poco no ves eso y dices, tengo que jugar a esa madre? Güey, lo debe haber hecho el emin, esta madre. ¿Dónde lo grabo? Ahorita se me salió un spot para acá está. ¿Qué es esto? ¿Cómo matabichos? Sí, amor. ¿Cómo grabo? No, ahí están las bellotas adentro. ¿Hay bellotas? Sí. Ah, hay bellotas. Arriba, ya le rante. ¿Dónde cuelgas? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Cómo grabas el juego? ¿Nunca lo habían grabado? Listo. Bueno, señores, se acabó. Bueno, chicos, fue un placer. Nos vemos en el próximo 2-0 Juega Malen y Speed. Nos quedamos con ganas de más, pero hay que grabar otras cosas. Tenemos que grabar más colores. Bye.